Hola que tal nuevamente amigos, soy TF Coyote F1 y aquí les traigo en esta ocasión otra noticia más en relación con el mundo del automóvil y bueno, ahora les voy a hablar del nuevo Mercedes Vision EQXX y como dice aquí el título, el eléctrico de los 1000 km de autonomía. Bueno, como sabemos el coche eléctrico de altas prestaciones que va a revolucionar la compañía domicilada en Stuttgart con un rango de uso asombroso fue revelado al completo y bueno, vamos a hablar un poco de aquello. Bueno, será el próximo modelo Halo de la marca Mercedes-Benz, un deportivo que pretende mostrar las posibilidades de la tecnología eléctrica, será capaz de tener como autonomía superior 1000 km, su tren motriz totalmente eléctrico con un solo motor de este tipo, corre a cargo los responsables del motor híbrido del coche Fórmula 1 Mercedes-Benz y bueno, como sabemos la línea EQ de vehículos eléctricos de la marca Mercedes-Benz no deja crecer con nuevos modelos como el AMG, como el AMG EQS y luego de una buena cantidad de SUV y sedanes, parece que esta revolución también llegará a los coches deportivos más prestacionales y la demostración es el nuevo Mercedes Vision EQXX, una especie de deportivo gran turismo que será el futuro modelo Halo de la marca de la estrella y toda una demostración de hasta dónde puede llegar su tecnología, un coche que ya vio la luz y cuyos detalles les voy a hablar a continuación. La primera vez que Mercedes-Benz adelantó la llegada de este automóvil fue hace una semana se hizo público una imagen publicada por el jefe de investigación y desarrollo de la entidad de la estrella, o sea, Marcus Schaefer, en su cuenta de LinkedIn y que aparte de eso llegó acompañada de una presentación que se produjo hoy día, 3 de enero de este año 2022. Anunciado inicialmente con una simple silueta en una presentación de la firma automotriz de la estrella, fue con el anuncio de la nueva y ambiciosa estrategia Mercedes que prevé convertirse en una marca totalmente eléctrica a finales de esta actual década, donde se pudo ver más de este prometedor coche cuyo desarrollo corre a cargo de un equipo multidisciplinar que incluye expertos en la filial responsable del tren motriz de alto rendimiento de la marca automotriz de la estrella utilizado en la Fórmula 1 y especialmente su parte eléctrica, por lo que este modelo tiene un marcado ADN procedente de sus familiares de la Fórmula E y Fórmula 1. En concreto, su tren motriz está compuesto por un solo motor totalmente eléctrico que tiene como potencia 150 kW, lo que es equivalente a 204 CV de fuerza y marchan conectados a una caja de transmisión automática y un sistema de carga de 900 V. Sin embargo, el aspecto más destacable de este automóvil que ofrece una autonomía nunca antevista a ningún coche totalmente eléctrico con la que será capaz de viajar de Pekín a Shanghái sin parar a repostar electricidad o lo que es lo mismo, será capaz de hacer más de 1000 km con una sola carga a merced de una batería cuya densidad energética inferior tiene 100 kWH y es que el objetivo de Mercedes es bastante claro. Bueno, esto es lo que dice el jefe de investigación y desarrollo de Mercedes, Marcus Schaffer. Hemos creado un grupo de nuestros ingenieros para que se encargue de una tarea extraordinaria, construir el coche eléctrico de mayor autonomía y eficiencia que el mundo haya visto jamás. Este es un proyecto serio que busca crear y desarrollar tecnología de próxima generación. Tenemos la intención de incorporar el aprendizaje de la próxima generación de autos de producción en serie. Bueno, sin embargo, lo más llamativo de todo es que los ingenieros responsables de este proyecto aseguran que su clave para hacer realidad esta autonomía no fue presumir de un gigantesco paquete de baterías y no lograr una gran eficiencia del coche y su tren motriz gracias, entre otras cosas, a la combinación de diferentes tecnologías que tienen como meta cumplir el objetivo de lograr un consumo inferior a 10 kWh de cada 100 km. En ello también tiene mucho que ver su aerodinámica carrocería con una elegante silueta que ya se deja ver en las fotografías oficiales de esta nota noticiosa y que descubre en un coche deportivo musculoso de líneas bastante fluidas con una mirada estilizada unida por una fina línea LED que recorre el frontal lado a lado. En este, al igual que en el resto de la línea IQ, prima la funcionalidad y la máxima aerodinámica, mientras que en el capó está incrustada una gran estrella de tres puntas impresa, que es el mismo emblema de la marca, como las que llevaban algunos coches Mercedes de carrera antiguos y dos tomas de aire. Bueno, con respecto al perfil, este modelo exhibe unos pilares A sumamente finos, cortinillas de aire laterales, unos neumáticos específicos desarrollados por la japonesa Bridgestone cubiertos por unas carcasas aerodinámicas que contribuyen a que este coche exhibe un coeficiente aerodinámico de 0.17. La parte posterior, por su lado, destaca un prominente voladizo con una fina tira de luces con tecnología LED y un difusor activo que se despliega a altas velocidades. Su sección interior minimalista es muy especial y eso se nota a primera vista porque está construido a base de materiales sostenibles que poseen tela que utiliza fibra similar a la seda biostil, cuero vegano que proviene de hongos, cuero de fibra de cactus pulverizadas y alfombras a base bambú. A todo ello se suma una dotación tecnológica de última generación que posee una espectacular pantalla táctil que tiene 47,5 pulgadas que se extiende entre los dos pilares A del coche. Tiene una resolución de 8K y ejecuta un sistema de navegación con gráficos en 3D que puede representar una ciudad desde una vista satélite hasta una altura de 10 metros. Bueno, se espera que cada una de las innovaciones surgidas de esta nueva propuesta sirvan para mejorar los coches totalmente eléctricos que Mercedes lanzará a la ciudad de los siguientes años. Y no solamente eso, sino que la firma alemana afirma que este prototipo sienta la base de un futuro modelo de producción, aunque no revela una fecha aproximada acerca de su llegada. Y bueno, con esto me despido. Adiós, que a mí fuera. Chao.